¿Qué es la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Virgen? Y por la trascendencia que eso representa para mi persona, yo quiero ser muy responsable, muy cuidadoso y voy a preparar un boletín informativo para que pueda yo expresar esos sentimientos y esas gratitudes de la mejor manera. Por lo pronto quiero destacar mi enorme agradecimiento a ustedes, a todos los comunicadores de México, independientemente de que algunos hayan tenido alguna equivocación o alguna línea que pudiera no resultarme favorable. No juzgo a nadie porque no estoy para ello, estoy para agradecerles que ha prevalecido su profesionalismo y su sentido humano. Han sido verdaderamente cuidadosos de una vida y eso ni con la vida se paga. En lo personal, ya se los dije y se los repito, gracias a Dios estoy bien, sin agravios. Dios, ya perdoné desde el primer momento a mis agresores, porque soy hombre de fe. Creo que las autoridades tienen una tarea que realizar en este y en muchos casos más, sin que haya de por medio venganzas, torturas, brutalidad, sino simplemente la participación de un Estado fuerte que pueda ser capaz de enfrentar este tipo de comportamientos que no benefician a la sociedad, que no ayudan a los pobres y que lastiman el ser de toda una comunidad. Por lo pronto, gracias por estar aquí, gracias por esperar tantas horas, gracias por su paciencia y también les pido su comprensión. Si quieren, les repito, reiterando el nombre de Don Quijote, mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, mi cama las duras peñas, mi vivir siempre luchar. Sin rencores, sin resentimientos, ni con el ánimo de que este país pronto supere tanta violencia que flagela a millones de seres humanos. No es este caso mío por ningún motivo más importante, por ningún motivo más importante que cualquier otro. Ni sobre todo cuando termina con la privación artera de la vida de una mujer en Chihuahua. Hay muchísimos casos de dolor, de duelo, de desgracia, que no pueden quedar orillados por el político con alguna presencia nacional. Por el contrario, si hay motivo de alegría para muchos mexicanos por mi liberación, yo tengo un inmenso dolor por tantas noticias que he recibido de lo que está sucediendo todavía en México en estos días. Gracias.